¡Muy buenas chicos! ¡Muy buenas chicas! ¡Bienvenidos a un nuevo video más! Soy Fucking Charmander y estamos aquí chicos con una noticia tremendamente grande A lo que muchos nos va a interesar tanto a los americanos como a los europeos chicos Han confirmado el evento de Jupa en Europa y en América Por lo que estaba leyendo, en América se distribuirá poniendo tu nombre y tu correo electrónico en una web que todavía aún se desconoce Pero por lo que he estado leyendo en otros sitios y en más webs En Europa se repartirá, por lo menos de momento, en Inglaterra y en Alemania En Inglaterra por Game y en Alemania por GameStop, ¿de acuerdo? Pero de hecho evento en España aún nos ha confirmado pero seguramente será yendo a un game o comprando el código O directamente por una Wonder Card de evento normal Este Jupa vendrá sobre finales de octubre, más o menos Y vendrá exactamente con las mismas características que el Jupa oficial japonés Con el... digamos con la banda Focus, con la Gloria Ball, la cinta de los eventos Eleo que es el japonés, Pokémon Mewi 15 Y vendrá con su habilidad predigitador La verdad es que yo lo veo bastante bueno este Jupa Vendrá con sus ataques especiales Y hay que decir chicos que la verdad es que el Jupa no... A mí por lo menos me ha impresionado leer esta noticia ahora mismo Ya que yo no esperaba a Jupa verlo en España Hasta casi para el año que viene Sus movimientos, viene del movimiento especial que es pasodimensional Maquinación, psíquico e impresionar Y como ya os he dicho su habilidad es predigitador La verdad es que el Jupa está muy bien montado En sí es un buen Pokémon Yo tengo un Jupa, un Jupa inbound para VGC Y hay que decir que mete bastante bien la verdad Como Jupa inbound está muy 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 chulo Seguramente chicos que en los directos que voy haciendo este fin de semana Os enseñe como es el Jupa para que veáis que potencia tiene Así que bueno gente Espero que os haya gustado este vídeo Recordad apoyar el vídeo con una manita arriba Para que suba más noticias de este tipo A toda derecha y nada más las lea Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós, hasta pronto